Sí, hombre, espero que pasemos, va a ser un partido complicado Córdoba, el año pasado allí empatamos de hecho, nos costó bastante, un equipo muy rocoso, muy duro y que nos va a tocar sudar si queremos pasar la eliminatoria. Me encuentro bien, con ganas de que llegue, con muchas ganas de que llegue y a ver si conseguimos ya sumar de tres en tres. Sí, nos está costando ganar el primer partido, pero al final sabíamos que la categoría iba a ser complicada y que a lo mejor íbamos a necesitar un tiempo de adaptación. Creo que merecemos tener más puntos de los que tenemos, sinceramente, pero bueno, estoy seguro de que con el trabajo al final van a llegar los resultados. Sí, en cuanto se puso el final del partido, nosotros ya estábamos pensando en Cartagena. Es un tópico decirlo de, sí, no era nuestra liga, evidentemente, pero queríamos ganar ahí en Murcia. Pero una vez ha pasado, pues ya pensando en Cartagena y, como he dicho antes, con muchas ganas de conseguir esa primera victoria. Sí, no tenemos que... Yo soy un equipo que juega muy vertical, muchas contras, muchas idas y vueltas y tenemos que frenar un poco eso, no entrar en ese juego que al final a nosotros no nos conviene. Nosotros tenemos que ser más ordenados. El míster hace mucho hincapié en eso y si hacemos casi, si hacemos lo que sea el trabajo de esta semana, pues yo creo que iremos por buen camino para ganar. Al final, no nos podemos quejar, evidentemente, es lo que hay, sabemos que va a ser así. ¿Qué era mi opinión? Pues, evidentemente, prefiero jugar en Valdepeñas que el público, o sea, que el otro equipo sienta al público aquí detrás. Pero es que no podemos resignarnos. Estoy deseando llegar ya a jugar allí porque al final nos condiciona un poco. Es evidente que no es lo mismo jugar en un pabellón, que aunque vengan dos mil personas, se ve medio vacío, que en un pabellón que no se oye nada del ruido que hace. Al final, sí que pienso que nos puede condicionar, pero lo que te digo, no nos podemos excusar en eso. Es lo que hay, tenemos que adaptarnos a eso y solo esperar a que llegue rápido el día en que volvamos a jugar allí. ¿Una pista para jugar al fútbol? A mí la pista de aquí me parece una buena pista para jugar. El equipo que tiene Cartagena hace tres o cuatro años era otro equipo distinto, que tenemos nosotros ahora también es otro equipo distinto. Yo creo que no tiene nada que ver, que esto va a ser otra historia diferente y que tenemos que afrontarla como es no pensar que nunca nos han ganado aquí en casa porque es una tontería, creo. Bueno, nosotros también tenemos, creo, lo nuestro. Al final, siempre es bueno que estén todos los jugadores y si les falla a uno a ellos, pues a nosotros también nos han faltado a los jugadores de otras jornadas. Cada uno que luche con lo que tiene. Mejor, yo al final tengo que ir cogiendo mi tono físico, me encuentro mejor físicamente de lo que me esperaba después de haber estado un mes y pico, ¿no? Parado. Entrenando dos semanas con el que hice. Físicamente no estoy como yo debería estar al 100%, pero bueno, para el partido del sábado estoy perfecto.